Muchas gracias como siempre a la señora Claudia Dávalos de Geritage, que se encarga del arreglo y del cuidado de mi cabello. Al pie de la pantalla figura la dirección del Salón de Belleza, esto es al lado del Hospital Connie, y usted va a ver una gigantografía con la foto de Valeria cuando el salón está abierto. Damos una vuelta de página y es tiempo de presentar segmentos de moda. Con atractivas promociones que se enmarcan en la gran liquidación de temporada, Rafi Nata pone a consideración de sus clientes y amigas 40% de descuento de contado efectivo, 30% con débito y 20% más tres cuotas sin interés con todos los plásticos. Todo debe irse con estos precios, también este conjunto de suéter calado de hilo negro y calza de algodón Animal Print que luce Luna Bernardes. La liquidación también incluye este trajecito con pantalón que desfila Mabel Bernardes, modelos clásicos que siempre están vigentes, variedad de diseños que llegan al talle 52. El vestido camisero resiste todas las temporadas, puede llevarse solo y también con calzas y pantalones chupines. Los accesorios de moda siempre son un plus, chalina estampada y cinto de cadenas. El trajecito con pollera define un look bien ejecutivo y formal y seguramente lo aprovecharán las más clásicas. Pollera de seda tramada con spandex, chaqueta de gabardina sedificada y camisa de satén plisada. La colección de fiesta también está de liquidación y forman parte de ella el vestido de chiffon y la chaqueta labrada de la misma textura en composé de negro y bordó. En la última pasada la practicidad de la calza de punto, una prenda muy versátil que puede combinarse con todos los estilos. En esta ocasión con un saco rojo brillante tejido en variedad de puntos y el aporte del Animal Print. 40% de contado efectivo, 30% con débito y 20% más tres cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Rafinata, un estilo para cada mujer también en tiempos de liquidación. Rafinata, un estilo para cada mujer.